¿Qué onda amigos? Welcome back to another video. El día de hoy les traigo la mejor promoción de toda mi vida. La promoción de los Gansi Cubes o Gansi Cubos como se diría aquí en México. ¿Por qué tienen ese nombre? Por dos razones. Una, en el año 2001 nació la consola del Gamecube. Juntos sacaron el juego de Super Smash Bros. Melee. Esto fue en el año 2001. Entonces en el año 2003 a la hermosa empresa mexicana distribuidora y comercializadora de pan. Se llama Marinela. Ellos tienen todavía en la actualidad un producto bien sabroso que se llama Gansito. Miren aquí les voy a dejar una imagen. En esa imagen te venía exactamente una promoción como esta. Esto fue en el año 2003. Entonces ¿Qué pasó? En teoría Nintendo y Marinela se unieron. En teoría para poder lanzar esta promoción y pues obviamente también este promocionar al juego y promocionar la consola. Por aquí atrás miren déjenme les busco uno. Por aquí atrás podemos ver el año de lanzamiento 2003. Y también te dice participa para ganar un Gamecube. Yo miren yo estaba muy chiquita. Yo la verdad no me acuerdo este para empezar. Que tú podías participar por un Gamecube y ni siquiera cómo podías obtenerlo. Pero aquí te viene la página www.marinela.com y gana un Nintendo Cube. Oigan qué padre. Miren por acá atrás también se puede ver que dice Marinela y Gansito. Miren Gansitos es uno de los mejores panes para mí. Me gusta bastante. Ahora sí ya Marinela y Nintendo hacen esta colaboración tan perfecta que consta de 36 Gansi Cubos. Amigos se los voy a enseñar uno por uno. Estos son unos pequeños cuadritos que lo que se tenía que hacer aquí era bueno obviamente abrirlos todos. Miren este desafortunadamente ya está abierto. Lo voy a sacar para que lo alcancen a ver bien. Y estos tú tenías que formarlos haciendo un pequeño cubo. ¿Por qué? Pues obviamente haciendo la alucinación como si fuera un Gamecube. Son cuatro versiones diferentes aquí en estas pequeñas promocionales. Se llama Zoom. El personaje simplemente se aleja y se acerca. Es lo único que hace este Zoom multifase. donde si nosotros lo movemos hacen dos imágenes, hacen una pequeña escena. La tercera es Morph donde el personaje se transforma o hace pequeños movimientos. Y por último amigos es el rompecabezas. Si se fijan está diferente de las otras. Tienen un contorno rojo, color rojo y las demás lo tienen color amarillo. Entonces amigos, pues quédense para ver cada uno de estos personajes de cerca. Amigos, aquí tenemos las 36 colecciones diferentes. La primera es con el nombre Zoom que es del 1 al 9. La segunda que es la Morph es del 10 al 18. La tercera multifase es del 19 al 27. Y por último es el rompecabezas que es del 29 hasta el 36. Miren amigos, estas son todas las imágenes de la pequeña colección. Sé que a lo mejor algunas no se van a alcanzar a ver por tener el plástico. Pero miren, aquí por un lado, por enfrente vemos que tiene un puntuaje. Sería como el puntuaje de ataque para que tú pudieras derribar a tu contrincante. Les voy a presentar uno por uno. Este es el personaje Ness. Mario Bros. Falcon. Donkey Kong. Pikachu. Zelda. Aquí tenemos a Jake. El Samus. Y por último, para terminar los primeros que son Zoom, tenemos a Link. La segunda variante que es Morph. Este es otra vez Mario Bros. Bowser. Este me gusta bastantísimo ahí con su caparazón. Pikachu. Otra vez tenemos a Zelda. Espero que se alcance a ver por ahí. El Yoshi. Muy bonito a este. Se transforma en su huevito. A Falcon y con su escudo. La princesa Peach. Con el paraguas. Este está muy bonito. Aquí tenemos al Ice Climbers. Y por último, tenemos otro Samus. Híjole, este casi no se alcanza a ver. Pero está haciendo su ataque. Y con este terminamos la segunda fase de Morph. La tercera se llama Multifase. Empezamos con Ness. Está por atrás. Me parece que estamos dándole un golpanazo. Aquí está Zelda con el zorro Fox. Miren, tampoco se alcanza a ver muy bien. Pero pues aquí está, es esta. Aquí tenemos a Bowser. Y la segunda persona. Ah, es Mario. Ya alcancé a ver. Ya, la segunda persona es Mario. Dando su ataque. Tenemos a Pikachu. Haciendo el Impact Trueno. Falcon contra Samus. A ver, ahí se ve un poquito mejor. El pequeño Donkey Kong. No podía faltar Kirby. Peleando contra la princesa Peach. Aquí tenemos a Link. Cada vez más oscuro. Y por último, tenemos a Fox. A ver, sí. Ahí está. Estos últimos son los que forman un rompecabezas. Son los que tienen aquí arribita color rojo. Y es con lo que se distinguen. Estos, amigos, es un personaje. Híjole, nada más que no se alcanza a ver. Es Jake cayendo. Y luego se transforma en trofeo. Aquí tenemos a Donkey Kong. Aquí atrás se puede ver un trofeo. Que todos los que tienen el contorno rojo son con trofeos. Vean aquí la princesa Peach con el top. Donkey Kong con un trofeo que te podías ganar dentro del juego. Ah, jale, mira. El Wobofet y el Pikachu. Este sí que no lo había visto. Estos son varios Kirby's. Y Kirby uno nada más. Un item junto con Mario Bros. Miren, este sí se alcanza a ver perfecto. Tenemos a la Kitu y a los Ice Clamber otra vez. Esta también me gusta bastante. Aquí está Jochi con un item que te ponían en el juego. Y tú se lo podías aventar a tu contrincante. Y por último, como la pieza 36, tenemos a Fox. Y un trofeo de Metroid. Con este terminamos el 36 de 36. Amigos, se dice que Marinela nunca tuvo la licencia para poder sacar estos a la venta. Existió una persona que se llamaba, porque en paz descanse, Bus Rodríguez. Él se encargaba de las revistas de Club Nintendo. Y de la revista Nintendomanía. Entonces, gracias a él, podemos decir que nosotros pudimos tener toda esta colección. Oigan, donde fuimos muy felices. Juntando, comprando, compitiendo contra tus amigos, contra tus vecinos. Amigos, estuvo muy padre. Y la verdad, con ganas que yo me la pude haber encontrado toda cerrada. Miren, antes de que me digan, yo les voy a decir. Esto me costó 1,200 pesos mexicanos. Sí, se me hizo muy caro. Pero siempre que veía yo un gancicubo, lo veía aparte y me costaba 50 pesitos. Entonces, afortunadamente me lo pude completar ya hechecita. Y dije, de aquí soy. Entonces, amigos, desde la ciudad de Monterrey, yo tuve que ir a la ciudad de México por estas. Y estoy aquí en Guanajuato haciendo este video. Así que miren, estos gancicubos han viajado más que uno. Oigan, qué increíble, ¿no? Ya me acompañaron a todo mi viaje y han volado por todos lados. Amigos, comentenme aquí abajo si ustedes se acuerdan de esta bella promoción. Que miren, de verdad, yo los estoy amando y malamente se me abrió uno. Si a ustedes les gustaría tenerlos de nuevo ahí en su colección. O qué piensan de estos. Porque miren, con ganas, si alguien de ustedes se pudo haber ganado un Gamecube juntando estos, pues con ganas, déjenlos aquí en los comentarios. Yo me voy muy feliz. Es más, hasta a lo mejor yo no se puede jugar como tacitos, ¿no? Que ni la armo. Así que amigos, muchas gracias por este video. Y nos vemos en una próxima. Chao.